Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo momento de ocio aquí les voy a enseñar un pequeño truco que descubrí hace igual como dos semanas y en todo caso son como las tres y media de la mañana no sé por qué estoy grabando esto hasta ahora pero bueno en el caso de que quieran o sea tengan algunas ballestas y no encuentran la cuerda para poder mejorarlo esta es la forma de hacerlo primero hay que aprender a nadar nada más, no se exige nada más vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Cuerda de arco Esférica Después de terminar esto puede irse por ahí o por ahí ¿Qué otros trucos les puedo enseñar? ¡Gracias! 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 en la segunda queda más y la primera temporada en la que da menos la primera temporada en la segunda temporada en la segunda temporada en la segunda temporada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!